¡Hola poppers! ¿Cómo están? Yo soy Natalie Pop con La Música Pop y estoy muy feliz por tenerte un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar la realidad de este team. Va a ser un vlog, nos van a acompañar esta semana que vamos a estar grabando videos, así que acompáñenos, vamos con el team. ¡Hola! Yo tomé el control de la cámara. Luigi y yo ya estamos listos, Natalie y Leo no están listos como siempre, esta es la misma situación de diario. Quiero decirles que ayer acordamos despertarnos tempranito para comenzar a grabar, tempranito, dijimos a las seis y media ya tenemos que estar todos despiertos para estar a las ocho ya grabando. Hice mi alarma a las seis y media. Yo me despierto, volteo a mis alrededores y nadie estaba despierto. Y yo, entonces yo no quería ser la única que me despertara porque iba a despertar a los dos, así que dije, ¿sabes qué? Tranquila Jimena, duérmete cinco minutos más. Sonó mi otra alarma, nadie despertó. Seis y cincuenta, nadie despertó. ¿Siete? Nadie despertó. ¿Y yo sabes qué? Y yo dije, no, si yo no pongo aquí la iniciativa, ¿quién la va a poner? Yo me paré, me arreglé y apenas estoy quejando. Ya viene Luilla aquí. Por fin Natalia ya está lista. Ella estaba lista. No es cierto, estás lista. Yo ya estaba cambiada. Estaba grabando un comercial. ¿A mí qué? Su ojos. ¡Pinche cámara puerca! ¡Está repuerca esa cámara! ¡Claro que no! No, está puerca, dame mi cámara. Los animales están en hacer animales. Los vamos a manejar lento. Hay que ser profesionales pues con ellos, no vamos a jugarle al payaso ni nada. Me tocó el tendarapo. Qué miedo. Un booty muy grande. No puede ser. No, pues yo la verdad. ¿Qué les toca agarrar el tendarapo? No, eso me vale. Los niños están grabando el TikTok, van a ser espirituales. Uno, dos, tres. ¡No, dos, tres! Hay que hacerme el ritmo de la música. Pam, pam, pam y ya. No he hecho ningún TikTok. ¿Tú crees? Yo ya hice el 4, así que estoy un poco tranquila porque todavía faltaba el día de mañana. Pues ahí está Leo, que no he hecho nada en todo el día. Sí, en la musculación. Hello, otra vez me apodero yo sola del canal de Natalia. Perdón, como pueden notar estoy enferma, así que me van a acompañar a tomarme mis medicamentos. Voy a tomar estas cápsulas de aquí. La verdad las cápsulas no me cuestan tanto. Ya está toda enferma. Pero no dejamos de grabar, por más de enferma que esté. El doctor me dijo 5 días de reposo y yo le dije, ok, pero le mentí. Uno tiene que trabajar. Ahora me voy a tomar mis otras pastillas. Estas son moradas. Me encantan, me encantan. Y ahora tiene la peor parte, la que menos me gusta. El jarabe para la tos. El sabor está rico, pero como que, ay no, la textura me causa algo. Para los que no saben, yo soy una persona a la que le dan mucho asco las texturas. Me tengo que tomar 20 mililitros de este jarabe. Ya me estoy acostumbrando un poco, pero... Bueno, eso fue todo. Ya estoy medicada. Ahora vamos a seguir grabando. Aquí el castigo de Leo. Dale. No. Por otro lado, por otro lado, en serio. Gritas y oye. ¿Esa es la realidad de Natalia? Son las 8 y media de la mañana y ella dijo que se iba a levantar temprano. Sí me levanté temprano. Ya se despertó. Pues mira, a mí no me parece que te hayas levantado temprano. Ay, me despierto. Pues no pones alarma. Ya todos, mira, no está ni Leo ni Luigi. Solo estás tú aquí dormida. Tu mamá se fue a Colima. Nadie está aquí. Solo tú estás dormida en este cuarto. Y damos a veces hablar y maquilladas. Pues sí, pero yo me tardó 3 segundos. Bueno, ya. Adiós. Falta otro video. Me se están regañando. Dile al Luigi. Ya descansaron. Dile al Luigi. No me digas. Luigi. No. Estamos aquí. Ahí está producción. Nunca habían conocido la producción, ¿verdad? Pero es ella. Vean. Es mi arquera. Vive en el campo. Apartada de todos. Pero realmente es ella. Las hermanitas. Exacto. Preciseando la guerra entre Gibi y Luigi. Época primera. Dale, 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 dale. Tíralo. Tíralo. Dale, pégale. Saca tu cuadra. ¡Eso, ganadora! Ahí está Leo. Acabamos de terminar su video. Hicimos unas pinturas con la boca. ¿Qué hora es? WTF. Este lugar en el que nos quedamos. Está bien bonito. Bien. ¡Distresa a esta gente! ¿Por qué hacen así una quesadilla? ¿Por qué? O sea, agarra la tortilla y le pone quesadilla y así la pone. La parte de la cara donde le pusiste el queso. No se calentó. Lo pongo primero, pongo la tortilla, se calienta esta parte, entonces esta parte ya le pongo el queso. Bueno, pero termina saliendo exactamente igual. ¡No! Esta de picarlo a esta tortilla ya nadie la puso, porque luego yo la puso en la mugre. Grabé tarde, pero hace rato fue un desastre ellos dos, literalmente. Parece un melezo que se hagan. ¿Leo? Quiero que quemen a Gili, por favor, me maltrato. Natalia, me llevan maltocando todas sus vidas. ¿Y tú a mí? ¿De quién es esta? Mío. No es mío, no es mío. No es mío. ¿Qué es mío? ¡Ay, qué mierda! Pues, ¿tú le hiciste? ¿Tú le hiciste? ¿Cara del limón? Me tiró mi quejadilla. No jueguen con la comida ya hecha. Estamos aún grabando, vamos a grabar un video para Leo. Y ya para Lesslie. Vamos a seguir grabando. De hecho, acabamos también de Ximena y yo de terminar un live en TikTok. Fue el live más divertido, de verdad. Nos reímos tanto, pero estuvo muy chistoso. Aquí spoiler, o tal vez ya lo subió, no lo sé, pero mini spoiler del video de Leo. Unos momentos después. Un poco más, amor. Un poco más, Luis. Este video de que estamos grabando, está siendo horrible. Vean a Luigi. Pobrecito Luigi. ¿Vomite? ¿Vomitó en el camino? No, no me digas que vomitó en todo el camino. ¡No, vomitó en todo el camino! Mira, inicia la masacre. Ay, no, este video sí está muy feo. Estamos en medio de un video de Luigi. Vayan a verlo a su canal y vean esto. Vayan a verlo. Ahí está Leo. Leo y yo superamos un mío nuestro. Nat no, pero no, no. Bueno, adiós. Le toca a ti, mi nieta. No, yo no. Adiós. Échale más jamón. Hace mucho frío, por favor. Estamos lavando a Leo. No, no manches. Leo. ¿Yo qué? ¿Cómo que yo qué? Tú lo traías. Mira, ¿qué te parece este spa improvisado? ¿Cómo que qué culpa tienes? Ana, ¿qué culpa tengo? ¿Tú me estaba bueno con esa? ¿A poco ustedes lo mojaran? No, no, no. No, empezó él, la verdad. ¿El qué? ¿El qué? Yo te quiero desmojarte y ya después de... Huele asqueroso. Huele a jamón para atrás. Oigan, ¿y en los ozífonos no se mojó, verdad? Mírenla, eso es loco. ¿Qué? Buenos días, Luishi. Hola. Buenos días. Ya son las nueve. Ya vamos tarde. Tenemos que grabar ahorita dos videos de YouTube e irnos ya de esta casa. Y ya se va Luigi hoy, ¿verdad? Lo vamos a despegar al aeropuerto. Luigi, ¿cómo te la pasaste? Muy bonito. Me fue agradecido y salió todo. Entonces también te vamos a extrañar, Luigi. Así que ese fue nuestro último desayuno juntos y ahorita tenemos que grabar dos videos. Tengo que contar que esos tres días van tres días, ¿no? Hemos comido arepas. Hola, Leo. Buenos días. Mira, muestra tu camisa. Está increíble. Life is on fire. ¿Cuándo te costó tu off, Mía? 12.000 de las zapatillas. No, hombre, ¿qué marca son? Los pantalones son de Bershka. No sé. ¿Son de Sarano? No sé, no me importa, es broma. ¿Cuánto cuesta tu off? Mi off cuesta. Ay, no veo en mi fiesta. Este fue un regalo de mi tía. Me puse chancas. Chancas. Estos pantalones súper locosos. No sé ni de dónde son. Verán, debería costar algunos. Me costó un pantalón. Unos 400 pesos. La blusa de la gente, no sé, me la regalaron. Y maquillaje cuesta. Ah, el maquillaje sí es caro. Yo creo que de todo lo que usé. ¿Cuándo te, Natalia? Mucho. A ver, cada maquillaje. La blusa hasta la patrita. Ya sé, pero estamos diciéndolo nosotras. Así que, aquí estás. 3.000 o 5.000. Ok. Mi tía no me gustó nada más. ¿Cuánto cuesta tu off? Estas paticas todos sucios. 200 dólares, no sé cuánto sea. Bueno, 200 dólares. Una vueltica. Estas calcetas son de miliso. Pantalón de Bershka. Este de Bershka. Muy Bershketa tú, ¿no? O sea, este a fin nada más me cuesta lo de los calcetines. Algunos de 30 pesos. La patica. Ha llegado la hora de ya irnos. Vamos a empacar todo y vamos a limpiar todo nuestro desastre. Let's do it. Vean cómo están sacando esto. Ya terminamos por fin de empacar. Ahora solo falta irnos, pero nos vamos a ir un rato más. Leo ya se fue. Leo ya se despidió de Luigi. ¿Verdad Luigi? Sí. Pensé que hace más motivación a la despedida, pero no fue así. Bueno, ya estoy comiéndome lo último que queda de sopita y ya ahorita ya nos vamos a ir. Nos vamos a despedir de este lugar y de Luigi. No, Luigi ya se va hasta más tarde. Voy a estar más rato yo con Luigi. Súper rando en un aeropuerto. Vean lo que encontramos. Un señor acá anda con una mega serpiente más grande de la que nosotros. Le va a pedir que le dé la serpiente. Aquí en el aeropuerto de Colima. Está pesadito, ¿eh? Sí, tío. Ay, sí, tío. ¿Qué quiso? Sí, tío. Ah, miro. ¿Y todo el asfalto? Ya, ya, ya. Bueno, esto ha sido todo por el vlog de hoy. Ya no se nos unió. Se fue. Largo a la escuela. Espero de verdad les haya gustado mucho ese vlog y esta es nuestra realidad del team, la verdad. Qué bonito, la verdad. A gusto, la pasamos muy bien a ver. Estresante, a gusto, divertido. Hay muchas etapas, de verdad. Es como una familia. Espero de verdad se lo hayan pasado muy bien. Dejen su like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en un próximo vlog. Bye. Bye.